El acuerdo del 22 de agosto de 1973 estableció el gran quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República por parte del gobierno de la Unidad Popular. Esta es una evidencia innegable de lo que fue en realidad el gobierno de Salvador Allende, y que está muy lejos de ser un estadista o líder democrático. Muy por el contrario, el acuerdo revela la mentalidad dictatorial que tenía el firme propósito de someter a los chilenos a un régimen totalitario marxista como el cubano, y para lograrlo tenía que violar la constitución y las leyes, las garantías constitucionales tales como el principio de igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el principio de autonomía universitaria, la libertad de enseñanza, el derecho de propiedad, detenciones ilegales, torturas y flagelaciones a opositores, atropelló los derechos de los trabajadores como es el caso de los mineros de la mina del teniente, sometiéndolos a medios ilegales de represión, el derecho al salir del país. Todos estos son algunos de los signos ineludibles y característicos del comienzo de una dictadura marxista. La formación, desarrollo y amparo a grupos paramilitares armados durante ese gobierno no tenía otro objetivo que el enfrentamiento entre compatriotas. Mi homenaje a esos valientes diputados que hoy luego de 50 años nos permiten tener un elemento de certeza de lo que vivía nuestro país en aquellos años, y que sin duda constituye un documento que avala la valiente resistencia civil que concluyó posteriormente con la acción patriótica y libertaria del pronunciamiento militar. Esto se los venía diciendo desde el año pasado amigos, ven.